Bienvenidos a la página del Ministerio Infantil de la Conferencia de Guilherme. En esta oportunidad estamos con la clase de Infantes en la lección número 10. Seguimos estudiando acerca del eslabón de adoración. La clase número 10 es una cena especial. Tenemos nuestro versículo de memoria. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Nuestro mensaje es alabamos a Jesús por mostrarnos su amor. En esta oportunidad traemos varias ideas para que ustedes puedan hacer amena la clase y para que nuestros niños puedan gozarse estudiando esta lección. Hemos preparado estas máscaras, las cuales podemos vivenciar la historia con nuestros niños. Podemos tener a todos nuestros niños y ellos mostrarse con cada uno de nuestros personajes. También hemos preparado este set de los discípulos también, que con que ellos pueden ir interactuando cuando nosotros estemos contando la historia. También recuerden de visitar nuestra página, en la cual encontrarán hojas para colorear, espacios para rellenar y también sopa de letras. Como también hemos preparado un sándwich, que al abrirlos vamos a encontrar una cena especial. Esto también lo podemos usar como para que los niños puedan llevarlo para compartirlo con las otras personas y así ellos pueden contar la historia de una cena especial con Jesús. También hemos preparado una mesa hermosa, con las cuales hemos puesto el jugo, el pan. Hemos preparado el pan para que nuestros niños puedan vivenciar la historia y compartirla todos juntos. Dios nos ha mostrado en esta oportunidad de que tenemos que ser unidos y compartir con otras personas. Para poder compartir nuestra historia, también hemos preparado estas recetas de pan para que nuestros niños también puedan compartirlas con otros y así contar la historia. Espero que estas sugerencias puedan servirle a ustedes y que podamos enseñar a nuestros niños que el Señor nos ha dejado un mensaje muy especial en el que todos tenemos que ser unidos y que nos recordemos siempre que Él vino a servirnos a nosotros. Que Dios los bendiga.